Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la primera mesa de billar o mesa de pool como quieran decirles de Bugatti que ya está fabricada y que viajará desde Galicia a Estados Unidos bueno, como sabemos un cliente de este país será el primero que reciba el ejemplar número uno de la mesa de billar o mesa de pool como quieran decirles fabricada por la marca automotriz franco-italiana Bugatti en colaboración con una empresa de Galicia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la colección Bugatti Lifestyle sigue expandiéndose y en la propia marca franco-italiana que confirmó la fabricación de la primera mesa de billar basada en los coches superdeportivos fabricados en el cuartel central de Bugatti en Molso en Francia como sabemos este ejemplar está destinado precisamente a un cliente de Estados Unidos que va a recibir la que es la primera mesa de pool con licencia oficial de Bugatti con el famoso logotipo de la marca automotriz franco-italiana con las iniciales CV grabado y con una placa que detalla el número de edición 130 pagó más de 300.000 euros el cambio bueno, como sabemos esta mesa está realizada en colaboración con un especialista español en materiales con fibra carbono Ixo que demuestra el resultado final junto a un coche Bugatti Divo modelo del cual sirve como inspiración las imágenes fueron tomadas en la ciudad de la cultura de Santiago Compostela en Galicia y muestra una imponente estructura con formas geométricas y fluidas avaladas por el famoso arquitecto estadounidense Peter Eastman bueno, para acompañar la mesa Villar Bugatti también se ofrecen artículos de cortesía, por ejemplo el soporte de taco montado en la pared que está acabado con fibra carfono también destaca una pantalla táctil de alta resolución de 13 pulgadas para realizar un seguimiento de lo que son las puntuaciones y controlar de modo remoto las operaciones de la mesa y la lámpara bueno, esta mesa también posee en sus extremos fibra carbono pero también posee aluminio anodizado mecanizado por CNC que se impidan en el mismo diseño que los botones de los coches Chiron y Vivo de Bugatti tal y como señala Stefan Wilkeman quien es el presidente de la compañía automotriz ítalo-francesa esto dijo al respecto es un placer presenciar el primer ejemplar de la mesa de Villar Bugatti completada por Ixo trabajar con un socio de fabricación que coincida con las cualidades y valores de Bugatti con materiales de gama extremadamente alta y estándares incomparables es de gran importancia para nosotros bueno, por su lado el director general de Ixo, o sea Pedro Sánchez dice que comenzamos a trabajar en el proyecto el año pasado y estamos encantados de haber terminado la primera pieza tener el impresionante Divo Bugatti acompañando a la mesa de Villar acompañando a la mesa de Villar es una demostración de su calidad y detalles empleamos todo nuestro empeño en esta primera producción y estamos seguros de que cada uno de los 30 clientes disfrutará de la mesa de Villar tanto como disfrutamos nosotros fabricándola y bueno, aquellos clientes ya pueden encargar mesa de pool o de Villar como quieran decirle de Bugatti completamente personalizadas seleccionando colores individuales de carbono y cuero para formar su propia pieza de arte personal y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao